Música Bio Paila Un sistema de calefacción de H2O de las HANI UIPI ¿Sabías que heladas y fríajes golpean a comunidades altoandinas en medio de la pandemia? Con la estrategia sanitaria concentrada en frenar el avance del coronavirus, las regiones del sur han descuidado los planes y la inversión pública destinada a la prevención de infecciones respiratorias agudas. Médicos de Cusco y Puno alertan la ausencia de protocolos de atención y tratamiento para diferenciar pacientes de COVID-19 de otros con infecciones típicas de la temporada. Es así como nos damos cuenta que pobladores de zonas tan frías se enferman constantemente. Eso nos guía a cuestionarnos. ¿Será por la calidad de vida que tienen? ¿Podrán acceder correctamente a sus necesidades básicas? Miremos el video a continuación. En el distrito de Capazo, a cuatro horas de Puno, se vive una realidad completamente ajena a la nuestra. ¿Cómo pasas tú las noches? Mal. ¿Por qué hace mucho frío? Sí. Hay tantos huequitos que me da miedo. Yo veo a mi hijo que a veces todo su manita es rajadita y yo me pongo a llorar. Veo a mi hijo que ellos siguen sufriendo así como yo he sufrido. Pero yo no quisiera que me hijo sufriendo. Yo quisiera que ellos se vayan lejos de aquí. Mucho frío, no puedo ni lavar nuestra ropa. Todo cochinita andamos. Nosotros queremos nuestra tierra, amamos nuestros animales. Así andamos. Esta es una situación muy lamentable por la que pasan nuestros compatriotas. Por eso, te preguntarás, ¿qué podemos hacer al respecto? Por eso, aquí está nuestra solución. Te presentamos Biopaila. Un sistema para mantener la calefacción tanto en tuberías como en reservorios de agua. Porque una necesidad básica jamás debe ser prohibida. Pero se deben estar preguntando, ¿qué significa Biopaila? Bueno, la palabra Paila en Aymara significa caldera. Y al usar un biodigestor decidimos añadir bio delante. Para comprender cómo funciona nuestro sistema Biopaila, es que vamos a identificar ciertos conceptos. Biopaila es un sistema de calefacción de H2O, cuyos compuestos principales van a ser un biodigestor, una caldera y los intercambiadores de calor. El biodigestor es una cámara hermética donde se acumulan residuos orgánicos mediante un proceso de respiración anerovia, donde los excrementos se descomponen en metano y fertilizante. La respiración anerovia es un proceso natural de bacterias. Es un metabolismo de oxidoreducción de azúcares. Se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. En el caso de la caldera, va a ser un recipiente metálico cerrado, cuyo objetivo es producir vapor mediante la acción a calor. Ese está regido bajo el primer principio de la termodinámica, que establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema, ese intercambio a calor con otro. La energía interna del sistema cambiará. Finalmente, tendremos nuestros intercambiadores de calor, que son un aparato que facilita el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas, evitando que se mezclen entre sí. En nuestro caso, dentro del reservorio se va a encontrar el agua fría. Entonces, la entrada de fluido va a ser muy caliente y esto va a permitir que el líquido eleve su temperatura. Con el propósito de aprovechar los recursos del pueblo de Jiguaña para enfrentar el problema identificado, hemos decidido emplear el ganado como la base para construir un biodigestor que pueda calentar el interior de los hogares, dando a raíz varios beneficios directos e indirectos para los pobladores del pueblo. Este biodigestor será alimentado de los excrementos del ganado. El gas metano que será producido estará conectado a una caldera para que luego éste pase por varias tuberías para proveer calor. Esta es la vista exterior e interior de nuestro biodigestor hecho de polietileno. Consta de varias partes, incluyendo un tubo en donde se introducirá el excremento del ganado. Este tendrá agua encima y se dejará fertilizar de 5 a 20 días. Empezará a producir gas metano, que pasará por un filtro que eliminará un gas corrosivo conocido como el sulfuro de hidrógeno. Finalmente, el biodigestor poseerá un tubo que lo conecte con la caldera, dando paso al gas. Aquí tenemos un modelo 3D de cómo se verá nuestro producto finalizado. En esto, las tuberías pasarán por un reservorio con agua dentro de los hogares. Esto permitirá que el calor generado por el gas mantenga el agua en estado líquido, solucionando el problema de la falta de agua en este estado. Debido al problema previamente mencionado, hemos decidido atender la necesidad que están enfrentando nuestros compatriotas del pueblo jihuáña ante las bajas temperaturas que se presentan en su localidad. Deseamos construir un mecanismo de calefacción en las tuberías cuya fuente de energía sea producto del aprovechamiento de materias que se encuentran en el ambiente donde está ubicada la vivienda, puesto que en esta ubicación no se utilizan sistemas hidráulicos por la ausencia de urbanizaciones. Por ello, proponemos impulsarlo con el uso de las heces del ganado, ya que al ser una zona alejada y con grandes variaciones de temperatura, propulsa tremendamente la diversidad de la flora y fauna. Dentro del pueblo podemos observar que entre sus actividades económicas se encuentra la anería, por eso utilizaremos dicha fuente como propulsor de nuestro sistema. En primer lugar, encontraremos un biodigestor, que estará compuesto de polietileno, el cual es un aislante térmico. Este nos garantiza el control de una variable, la temperatura. Este mecanismo será implantado en la superficie terrestre y cumplirá con la función de elaborar el combustible necesario para nuestra caldera. El cuerpo es un contenedor hermético, dentro del cual se deposita grandes cantidades de materia orgánica, en este caso los excrementos de ganado o vino y alpacas, que recogeremos en carretillas, y serán depositados en la entrada de la mezcla que se conduce por el caño de entrada. Luego, estos desechos se mezclarán con agua y mediante una fermentación anaeróbica por la acción de bacterias se degrada, generando así el gas metano, el cual funcionará como una especie de carbón o fuente de energía. Este mismo se conducirá a través de una manguera industrial automotriz hacia un quemador regulado por una válvula para permitir el acceso al combustible. Este será perteneciente a una pequeña caldera que se encuentra a mitad dentro de la superficie y la otra mitad fuera. Por tanto, sería bueno tener un cobertor o una especie de caja removible de madera para evitar que, en caso de nevada muy pronunciada, ésta se congele. Previamente a lo mencionado, se debe insertar en la caldera trozos de hielo con el uso de guantes. Entonces, el quemador, al liberar la llama, comenzará a derretir poco a poco el bloque de hielo hasta cambiar su estado de agregación a gaseoso. La función dentro de una caldera consiste en la producción de vapor para obtener energía. Todo esto se debe a que el vapor producido contiene un alto nivel de energía interna o presión, pues se encuentran en un sistema abierto que inicialmente produce todo el vapor de forma cerrada para luego liberarlo. Básicamente, este vapor saturado, producto de la transferencia de energía a través de un periodo de combustión, elevando la presión y temperatura, hace que las moléculas se muevan constantemente hasta el punto de crear energía. Por eso, la conducta de este mecanismo se argumenta bajo la primera ley de termodinámica. Es así como esta energía, en forma de calor, se liberará en tuberías para mantener la calefacción en ellas y que finalmente logren que las temperaturas del reservorio de agua sea caliente. Además, las tuberías se encontrarán debajo de los hogares y del establo. Estos tubos son conductores de calor, por eso elevarán un poco la temperatura y reducirán la sensación de las bajas temperaturas dentro del hogar. También garantizamos que el ganado, el cual es la principal fuente de nuestro sistema, se irá con vida al colocar parte de los tubos debajo donde se encuentran. Nosotras buscamos una solución que garantice una mejor condición de vida en todo sentido, ofrecer agua caliente y cierto grado de calefacción en el hogar y establo. Entonces, nuestro biopayla busca atender las necesidades del ser humano por las bajas temperaturas. Deseamos mejorar su vida y agregar cierto grado de independencia, además de trabajo. Pero, ¿en qué los beneficiaría? Entre los más resaltantes y como respuesta para solucionar el problema, tendremos la posibilidad de mantener el agua en estado líquido, la calefacción en las tuberías y el aprovechamiento de recursos naturales. Simultáneamente, lograremos la potabilización del agua, una mejor vida para los animales, tal como el ganado que vive en esta zona, como las alpacas, vicuñas y llamas, proveer cierto grado de calefacción en los hogares y establos y prevenir que el ganado y los cultivos se congelen debido a las intensas heladas. Biopayla, una alternativa de solución viable que satisfacerá a los pobladores a través del buen uso de sus recursos. Como podemos observar, nuestro nuevo sistema para mantener la calefacción de tuberías y reservorios de agua permitirá realizar las actividades del día a día, con tranquilidad y seguridad. Asimismo, una vez colocado el sistema, los gastos serán muy bajos, pues solo es necesario verificar sus condiciones, cuidar de éste. Esto se debe a que la fuente principal para que el sistema inicie es el ganado al ser productores de excremento. Finalmente, cerramos la presentación con un sistema cuyo ciclo es sostenible y garantiza su efectividad, además de perdurar con los años. De esta manera, logramos nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de los pobladores de Jiguaña. No lo olvides, hoy, Biopaila es de todos, porque una necesidad básica jamás debe ser prohibida. Esperamos su apoyo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!